Saludos, Dios te bendiga. Te habla el evangelista Juan Carlos Vega. Lucía Estrada. Jean Carlos. Jessica Moreno. Betania Machado. Bueno, es importante tener eventos de jóvenes. Porque en estos tiempos, this generation, es donde Dios puede tomar a jóvenes como tú y como yo y llenarlos de fuego para marcar una diferencia en esta generación. Ángel Machado, pastor y fundador del Ministerio Utah on Fire. Estamos gozosos de poder llevar un año más de este ministerio, en la cual comenzó ocho años atrás. Estamos viendo el fruto de lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y bueno, con tu ayuda podemos alcanzar muchas almas para Jesucristo. Y la importancia de este ministerio es alcanzarte a ti, joven, que me estás viendo. Queremos darle gracias a Dios por todo lo que has hecho. Recuerda que Utah on Fire es un ministerio basado en alcanzar a todos los jóvenes que necesitan su relationship with Jesus Christ. Así que prepárate, no te muevas mucho, quédate ahí. Te quiero invitar a que te goces esta noche. Te espero en ese día. Te esperamos esta noche así. Preparate tu mente. Y sienta servirle a Dios. Y prepárate porque algo va a suceder en esta noche para ti.